Que para los que estamos atentos a las noticias, lo escuchamos, pero no es que tampoco nos escandaliza. Fue la renuncia de este señor Saladín de la Junta Central Electoral. Saladín insiste en que lo que hizo la Junta Central Electoral fue correcto, que ahí no hay duda, que ahí no hay invento. Y él se siente que las acusaciones que le han hecho a la Junta, en el caso de lo que supuestamente perdieron, con relación dentro del PLD. Y él dice que entre las cosas que le produjeron mucho enojo, es porque parece que la embajada norteamericana quiere imponer de que se vuelva a leer uno a uno los votos electrónicos. O las primarias abiertas, o las primarias cerradas del 6 de octubre pasado. Lo que me dio más pena de este señor ya llegando al 80 años, que a las 3 horas, a las 4 horas, este señor se había arrepentido de haber renunciado y regresa otra vez. Eso me dio pena porque se supone que las personas que llegan a la Junta, las personas que llegan a la Junta, llegan allí porque saben que van a asumir grandes responsabilidades y casos de grandes pesos. Y me sorprendió de que este señor renunciara y que a las 3 horas, a las 4 horas, regresara a pedirle excusa al pueblo de su renuncia. Eso lo sentí mucho, pero en las declaraciones primeras que él dio, de entrever que él está en defensa de la Junta y la decisión de la Junta, de que eso se quede así. Debemos recordar que el conflicto ahora mismo de la primaria lo está presentando un solo partido, que es el PLD. Un partido que ha abasallado en los 20 años que va a cumplir, ha sustituido al pueblo, ha sustituido a las masas, ha sustituido a esta sociedad, sintiéndose ellos que ellos son la República Dominicana. Un partido que la historia va a tener que hacer un juicio y condenarlo por unos millones de años por el daño que le están haciendo a esta sociedad.